Música ...dando al terreno y a la situación independiente Toda para Parra que mete el codazo, pica Parra ¡Es gol del Conde! ¡Gol! 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 ...pasó nomás Pie de Ángel, Iván Yúa Va Pie de Ángel, se la jugó Pie de Ángel, pasó, que golazo, pase para Pizano, juguete, ¡Gol! 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 Independiente, pie de Ángel. Eliminó a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco. Y le dijo Tomá, juguete, empujá. La ex Chacarita la metió suave. Independiente 2. Brown 0. De pie de Ángel a juguete. Es un chiche. Esto historia, este partido. Gana el Rojo 2-0. Primero Parra aguantando muy bien. De la busca Zapata, robó nomás. Villamayor entró efectivo el 15. La va descargando ahora Cajiano Guerreiro. ¡Golazo! ¡Gol!